Hola a todos, soy yo, Prinscan, y vamos a seguir jugando After Fall Insanity Después de escapar de los... ¿Caníbales? Ay, no sé por qué siempre me quedo tonta cuando empiezo a presentarme En fin Estoy aquí, estoy buscando a ver que... A dónde tenemos que ir Ahora, bueno, supongo que no me atacarán tanto Uy Porque, bueno, ya no voy vestida Ya no voy vestida como... Un tío de esos... ¡No, soy Alíban! ¡Cuidado! ¿Pero Albert? ¿Albert? ¿Albert? What the fuck? Ok, no sé muy bien qué ha pasado Mi escopeta ¡Coño! ¡Coño! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por tu vida, Albert! ¡Corre! A ver, tengo una diana, supongo que habrá que darle ahí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué siempre me pasan a mí estas cosas? No sé si ni siquiera se le estoy dando ¡Mierda! ¡Me desgusto! Mierda, no, 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 no ¡Me cuento! A ver, lánzame la mierda, vamos, estoy preparada, putos, por qué me tiene que salir un jefe justo ahora, el truquito de la goltereta ha funcionado, Mierda, corre, corre Albert, por tu vida, corre, corre, como si te fuera la vida en ello, corre Forrest, corre, Normal, perdido, monstruo este, estoy aquí, retardos mental, Mierda, me pillo Lo he intentado, pero me ha pillado Venga, hombre Mierda, me he hecho para cagar Maldita sea Me estoy quedando sin bala ¿Dónde? Ahora ya lo he visto Vamos Me ha pillado Puto Hijo de puta Creo que sí Creo que lo he conseguido No Mierda ¿Por qué me la ponen tan difícil? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? No, en serio ¿Dónde está el mierda de bicho eso? Coño, que susto Tengo un poco de prisa Lo siento ¿No? Retardo mental ¿No has visto lo que viene por ahí? Tu puta madre Mierda Corre Albert Por tu vida Mierda Vamos Va Me da un ataque de tos Piensa en polvo Mierda Mierda Vaya Que va a acercar tu puta madre, ¿sabes? Me cago en sus muertos, de la vez conmigo Maldita sea En serio, cuando nos pille Espera un momentito Muy bien, ya estamos aquí otra vez Ya se me ha pasado el ataque Bueno, esta es la razón Por la que no he estado grabando estos días Porque me moría cada vez que lo intentaba Mierda Mierda Perra Mierda Mierda Ya Maldito Maldito Mierda 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 y desde aquí quiera te pillo, si es que ya lo sabía a ver, corre, corre Albert, corre pero corre, haz tu vida maldito sea si, si, dime que si si carolina pero, que haces se va a dar cuenta de que estas ahi retrasamental vamos pero todo es retarde, todo es retarde haberle dado antes dios, lo has conseguido Albert, tranquila pero si no te da ni una vez bueno, es verdad, si le he dado, si le he dado miento lo he cortado pero me ha dado dos o tres veces y conseguí esquivarle ay, pobre Albert pero no chilles un hombre que es un montón de caníbal joder odio estos tíos decida carolina no corre acción ¡Ey! ¿Y ese tío? ¡Ey! ¿Quién es ese tío? ¿Ese tío es amigo mío?